Hola amigos y amigas, ahora si estamos usando este. Vamos a ver como funca. Vamos a jugar una francesita con alfil de 3, como jugué la vez pasada. O sea, contra la francesita. Vamos a capturar. Es interesante y acá me retiro. Me retiro. Me puede jugar C5, desarrollar las piezas. Vamos a enrocar. Vamos a jugar caballo C3. Entonces, vamos a poner... No, no, no. Vamos a poner ahí. Vamos a dañarle la estructura. A ver que hace el muchacho. Igual no. Mucho no le dañé porque puede recuperar ahí, ¿no? Ahora vamos a encontrar la casillita para que no se libere. La tenemos controlada por el momento. Y ahora... ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a simplemente desarrollar alguna piecita. Hacernos los distraídos. A ver que hace. Bueno, retirar alfil. Bueno, ahora sí quiero esta casillita. Lo podría haber hecho antes. Vamos a utilizar esa casillita de bloqueo para que el alfil de B7 no pueda volver a la partida, ¿no? Entonces, ahora lo esquivo. Y ese alfil queda un poco fuera de juego. Vamos a ver cómo continúa. Bueno, 4-B3 que es media extraña para ir defendiendo acá porque me va a querer cambiar todo. Todo lo que está cubriendo ahí. Bueno, se apuró. Vamos a comer delfil. De caballo, perdón. Ahora, bueno. No me amenaza nada. Vamos a aprovechar a echarlo. Este puede llegar a quedar débil. Tengo que tener cuidado, ¿no? No tiene protección de peones propios. Vamos a amenazar cositas. Y vamos a tratar de completar el desarrollo. Rápidamente. Me voy. Intentando molestarlo. Me vuelvo a ir. Sigo intentando fastidiarlo. Bueno, le voy a dar un par de vueltas. Para no hacer tablas. Vamos a venir para acá. Ahora le vamos a pegar aquel peón. Cosa que mantener alguna piecita ocupada. Y vamos a empezar a crear amenazas a través de la columna G, ¿no? Puedo bajar con el alfil. Intentar hacer algo así. Puedo intentar poner el alfil acá y abrirle la diagonal. Vamos a intentar primero acá. A ver qué hace. Bueno. Activa ahí. Que está muy bien. Y a la hora. A la hora. A la hora. A la hora. Vamos a venir acá. Seguir molestando un poco. Vamos a seguir molestando un poquito. Vamos a hacerle un hack. A ver si afloja. A ver qué hace. A veces se trata de molestar, ¿no? Y me parece que en cualquier momento sacrifico algo acá. No sé si ahora será momento. Vamos a dar un par de vueltas más. En una de esas lo engancho. Lo mareo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de pasar la torre. Pasar la torre a la columna. Amenazo alfil por H6 ahora. Se retira. Bueno, vamos a hacer alfil por H6 o no vamos a hacer alfil por H6. Debería hacerla de una vez por todas. No vamos a hacer alfil por H6. Me cansé. Vamos a traer la dama acá. Me parece que se me fue la mano. Dama de 8. Dama de 8. Vamos a ver si podemos golpear este peóncito. Hay que tratar de justificar las cuotas acá. Tengo que tratar de recuperar material. Tiene que avanzar con el rey. Tiene que avanzar con el rey. O retroceder con el caballo. Bueno. No hizo ninguna de las dos. Entonces vengo acá y aprovecho. Ahora voy a ganar un tiempo con la amenaza de esta pieza. Lo cual no fue muy inteligente. Pero creo que tengo. Tengo algo de compensación. Tengo que pasar la torre de una vez por todas. Pero no me van a dejar. Se me fue un poquito la mano con el sacrificio. Pero su rey está débil y su alfil no juega. Voy a especular un poco con eso. Tiene poco tiempo. Ahora, bueno, vamos a intentar. No sé qué vamos a intentar. Vamos a volver acá a romper, a molestar. Tiene unas piecitas fuera de juego. Ah, esa era la idea que tenía. Tengo que activar todas las piezas. Ahí me proponen el cambio de dama. Lo cual es inteligente porque tiene el rey débil. Entonces me voy. Ahí no sé qué amenaza. Juego aquí para que no juegue F5. Su caballo está medio atado. Su alfil no juega. Parece que está compensado esto. Mientras tenga pieza fuera de juego. Va a estar compensado. Ahora voy a pasar la torre. Bueno, voy a comer al paso. Cada vez más compensado está. Porque ese rey va a sufrir. Como una persona argentina promedio. ¿Viste? ¿Viste? Baratos. Los míos. Bueno, torre acá. Hay que activar las piezas. Y acá es como que momentáneamente él tiene piezas de menos. Bueno, ahí me sigue donando material. Ahora ya tengo ventaja casi ganadora. Vale, ya me voy a ganar ese caballo en cualquier momento. Jaque. No hay mate por abajo. Vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener cuidado, ¿no? Tengo que hacerlo un jaque. Tengo que hacerlo un jaque. Tengo que hacerlo un jaque. ¿Pero dónde? Bueno, vamos a echarle a esa dama. A ver qué hace. Vamos a venir para aquí. Su caballo quedó tocado. Y se quedó sin tiempo. Bueno, ahí lo que sucedió fue que mi rival... No sacó nunca las piezas, ¿no? Debería haber sacado las piezas. Por ahí el sacrificio no fue tan malo. Pero, por ejemplo... Debería haber intentado... Hacer acá a dama aquí, ¿no? Lo que sucedía es que yo me iba tocando... Y quizás ahí sí, aunque se afloje, empezar a hacer algo. Y, bueno, ir de a poquito sacando las piezas, ¿no? Ahí estaría mucho mejor y supongo que tiene ventaja. Digamos, no sacó las piezas y me dio contrajuego, ¿no? Una buena idea hubiese sido simplificar. Así yo me quedaba sin fuerza. Bueno, ahora vamos a jugar una española. Bueno, jugamos C3. Para en algún momento jugar D4. Vamos a jugar D4. A ver qué hace mi rival aquí. Bueno, tapamos acá. Me echa, lo cual está bien. Vamos a comer aquí. Entrego la pareja de alfiles, pero salgo tocando, ¿no? Entonces, medio como que lo obligo a comer ahí. No estaba obligado, tenía opciones. Bueno, y ahora sí me voy. Antes de que me hagan un C5. Ahora clavamos y molestamos. Me voy a ir. Para que se afloje, si me quiere echar. Lo cual muchas veces es jugable, pero ahí se afloje. Bueno, voy a tratar de abrir la columna, ¿no? Dama acá. Bueno, a ver, peón avanza. Bueno, no hay que apurarse. Puede venir después eso. Y ahora vamos a mejorar este alfil. Si puedo clavar ahí, voy a clavar de por vida. A ver qué hace. Bueno, vamos a hacer algo medio... ...maniobrador. ¡Ay! Tenía caballo por peón. Estoy muy superficial últimamente. Y ahora tiene caballo por peón todavía. Bueno, voy a pasar de largo y voy a cerrar. Eso pasa por no enrocar rápido. Y ahora me voy a comer este. Con papas fritas. Y ahora le voy a echar este. Y voy a hacer un hack por acá. Esa está bien. Me quiero hacer un descubierto. Entonces me voy a correr. Debería enrocar pronto. Tengo que enrocar. Mi idea es echarle este caballo. Para hacerle un hack. Y empezar a comer cosas, ¿no? Puedo retroceder acá y tocarme. Bueno, se va. Vamos a hacer un hack. A ver qué hace. Empieza a huir. Y bueno, vamos a echarle. Para poder incorporar la dama, ¿no? Y después el caballo. Aparte, ese caballo no tiene salida. Me acabo de percatar. Ese caballito no se escapa, señoras y señores. Hacker. Vamos a hacer otro hack. Comemos con tiempo. Y ganamos la partida. Acá mi rival tenía una chance. De cuando yo me fui acá queriéndome hacer el petrocián. Después de la gripe amarilla. Me podía comer acá el tipo. Yo hago esta y me clava. Todavía tengo para zafar, pero... Tengo el rey en el centro, ¿no? Tengo que... Quizás no pasa nada y me enroco. Pero era muy peligroso, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre tener en cuenta los recursos del rival. Bueno, quiero jugar una partida de negras. Me tocaron todo de blanca, che. Sí, quiero anular. A ver si me toca una de negras. Y jugamos la última. Pero... Quiero jugar de negras. Tendré que hacer el filtro. Ahí estamos. Una de negras. E4, E6. A sacar las piezas. Dominar el centro. Esa jugada no me gusta. Vamos a tratar de ganarle espacio y molestarlo. No digo que sea mala, ¿no? Pero fíjense todos los tiempos que pierde. Pierde mucho tiempo y va de blancas. Y ahora... Vamos a... ¿Qué vamos a intentar hacer? Vamos a ir a neutralizar ese alfil. Afloja mucho las casillas negras, ¿no? Tocó muchos peones. Entonces, bueno. Vamos a tocar allá. Vamos a darle un toque a este. Le acabo de quitar una casilla de caballo. Y ahora... Aprovechar esas casillitas, ¿no? Defiendo con el alfil de peón de H4. Y a tratar de aprovechar. Una buena idea para explotar casillas que el rival deja... Es tratar de cambiar las piezas que la protegen, ¿no? Si yo cambio el alfil de negras... Van a quedar débiles. Y ahora quiero abrir la columna F. Porque ¿dónde está su rey? Bueno, voy a comer el paso acá. Me acaba de donar un peón. Y voy a abrir la F. ¿No? Ahí está su rey. Vamos a hacer un premood. Por si come. Se pone a pensar. Ahí juega H4 para activar el caballo. Pero ya como acá. Y ahora puedo comer acá. Porque la torre mía está clavando el peón de F. Y ya... Si mueve el caballo le capturo acá. Ya estoy amenazando capturar acá. E incluso ya estoy amenazando esto. En alguna situación. O hacer algo así. Siempre me puedo ir con tiempo, ¿no? Eso es un detalle. Siempre que vean alguna pieza suelta. Fíjense que puede ser un tiempo que ganen. Imagínense que... Me amenazan la dama y yo me voy con tiempo. Eso es un detalle interesante a tener en cuenta. Y bueno, siempre que hay piezas sueltas. Hay que buscar táctica por las dudas, ¿no? Porque... En la mayoría de los golpes tácticos. Hay piezas sueltas involucradas. Bueno, ahí mi rival está pensando. Mientras tanto, pueden suscribirse. Si les gusta el contenido. Bueno, ahí... Vamos a comer. Y vamos a seguir comiendo. Tengo que tener cuidado que no me den mate acá. Ah, y ahora amenazo jaque, ¿ven? Piezas sueltas. Bueno, me amenaza mate. Primero vamos a... Vamos a defender el mate. Ahora sí, jaque. Acá está lo que mostraba. Pieza suelta. Hay un dicho que dice pieza suelta, pieza que se cae. Y ahora, bueno, simplemente... Fua, le están dando al rock con todo. Ahora hay que tratar de simplificar. De que no me den mate. Vamos a tratar de echar a esa dama. Vamos a simplificar. Y cuando hay que simplificar, hay que hacerlo bien. Se me fue la mano con la simplifiqueta. A ver. Hay peligro. Pero... No tanto. Ah, sí. Jaque y simplifiqueta. Cambio la dama. Ah, bueno, le doy mate. Aquí le doy mate. Si movía con el rey, yo le quería cambiar la dama, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que se escuche bien. Y bueno, encontraré una configuración adecuada si no es así. Y les agradezco siempre los comentarios que dejan esa buena onda. Y los espero en el próximo video. Chau. Chau. Chau.